¡Hola muchachos! El día de hoy vamos para allá con Angie, es un bienvenido, ¿verdad yo, Juana? Sí, vamos a ir a ver cómo se encuentra la nena. Vamos a ir a ver cómo se encuentra la nena y también a dejarle para los pasajes de la mamá para que la lleve a la capital otra vez para que le hagan su quimioterapia. Entonces vamos a ir a Jalisco, a México. Ya bajamos del bus, ahora vamos a esperar una foto para ir allá al final del río, ¿verdad? El final. ¡Para mi! Ay, no hay mucho algodón. Pero mira, el maquillaje. Ponen una de tu fábrica de... Ponen una de tu finca de algodón. Qué bonito. Para curarte las heridas del corazón, mira que sembra algodón. Entre mucha peor es porque aquí no hay frío. En Estados Unidos sí, aquí hay calor. No, eso todavía yo. No te digo pues. Buenos días. Permiso. Buenos días. ¿Está tu mami? No. No está. Oh, no está. Y yo tampoco. No va. Bueno, esperando a doña... ¿Cómo se llama? Ah, doña Marcelina. Las de Godon Manuel ahí. ¿Cómo le llaman aquí? Cuximba. Pero sumero no, pero es paterna, hermano. Es que la paterna es otra. Es otra clase. Pero esa Cuximba nos lo dio para el camino ahorita. Ah, bueno. ¿Dónde vamos? Vamos a tirar a echar un gualtón mientras que viene doña... ¿Cómo se llama? ¡Marcelina! Marcelina, vamos a tirar un gualtón al río. ¿Cómo se llama? ¿Dónde vamos? Va a ir de la ventaja. ¿Cuánto le llamamos? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Dónde vamos? Muchas gracias. ¡Mío! ¿Cómo te llamas? ¡Jurge! Y ahorita, ¿cómo me llamo yo? ¡Buskite! ¡Guatemala! ¡Suscurad, muchachos! ¡Puskite! Ya se quedó el otro y luego te... Estoy pensando un montón de babosas. Yo me llamo mamajeno. Porque Jurge me tiene que decir mami. Doña Wendy, la tengo que hacer yo. ¡Nanche! ¡No! ¡Suscurad, muchachos! Ya nos vamos a ir a... ¡Ah, gracias! ¡Gracias! Ya nos vamos a ir a ver el río. ¿Ya no me va a acompañar? ¿Qué sé? ¡Vamos, Fes! ¡Vámonos! Mira, muchachos. Buena, buena, buen cochin. Buen cochin. Buen cochin. Buen cochin. ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Ja, ja, 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 ja! Mira, mucha... Buen cochin. Mira, mucha, buen cochin. Lucía su cochin cuando bajaba y se la mató. ¡Ja, ja, 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 ja! Vamos a hacer que repite. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uuah! ¡No! ¿No, solo con la boca, solo con la boca? ¡Vale, voy, voy! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! nada está grabando solo a mí me graba me estoy esperando que saca el pepitazo un pepitazo que si no va a poder no, ni se te cura yo creo que con saliva venía con saliva morir me puso mi cabeza vieron, vieron buen pulso me voy a pegar colega, le va a querer no me pega me cae en el ojo 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 Ese fue un ataque suicida O sea, fue como un diente de salida Ese fue un ataque suicida Y entonces No, sin nada A la gran puchica O a mi me la admitiste Ah, para la víctima Johanna ¿Y cómo? ¿En qué momento metiste Esos y ahí iban un montón de cosas? Está Johanna Enseñó tu manchita ¡Mi cuchillo! ¡No, hombre! Aquí va otra más La Yanny Agarra con qué gran fuerza la pepita Y para el suelo la tira ¡Qué estúpida suelo! Pero con qué fuerza Agarra la pepita de huevo ¡Sí! Le hace con el cúster Lo va a pegar a uno Pero así ya se ve ¡Estúpida! Según ella, a uno le va a pegar Mucha y la niña Qué linda se mira Esta ulera ¡Ay, el pelo! ¡Ay, el pelo! Me trago arena No, no me vuela ¿Cómo se llama? La pepita No, la pepita me la tragué ¿Ah? ¡Casaca! Si es muy grande ¿Para qué se la tragué? Me encargaba la ¿Te imaginas cómo va a quedar? No Se la va a tapar Bueno, para los que no saben ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Para los que no saben Mucha ¿Qué es lo que En medio de qué andamos? ¡Hule! Sí, en medio de una ulera Estos son árboles Que producen hule Precisamente es lo que Les venía enseñando Acá a ratitos A mí me encanta A ver estos palitos de hule ¡No! ¡No me! Ahí va el chantaje Y la chantajista Bien bonito Bien bonito ¿Cómo se usan ahora las gargantías? ¿Qué gargantías? Las gargantías No se fue cuando Jorge me botó Atrás la anda No te voy a hacer nada Ah, mi playera Me vas a pegar mi mejor playera Me vas a pegar mi playera favorita ¿Esta es mi playera favorita? ¿Creen que se la arruiné? Sí Ahí está Ya te la compuse La Yanis sacándose la cascarita de frijol No, Mucha Definitivamente está la chingadera que traemos ¿Para dónde vamos, Mucha? Para el río Para saber dónde está el río Ya nos dejó la niña que nos acompañaba Así que ahorita no sé ni para dónde vamos a agarrar ¡Ay! ¡Ay! ¡Me tronó la narganta! ¡Ay, me ardió! ¡Ay! ¡Yo todavía me toco! ¡Mula! ¡Me hubiera pegado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ja, ja! ¡Me levanta el cochin! No, eso sí arde ¡Ja, ja, ja, ja! Te morís ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué puta! ¡Ja, ja, ja, ja! Pensé que me iba a caer en la cabeza, mudo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡Ay, la Yanis! ¿Qué vez más en moto? ¡Sí! ¡Fuera! ¡46! Como que moviendo su vida ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, era lo que tenía en el diente! ¡Jos WhatsApp lo había tirado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jorgen puede darse amastre ¿Qué es lo que pasa? ah pero él me quería fregar a mí muchas en estos momentos estamos llegando al río del cual nos habló el papá de Angie cómo se llama el papá de Angie dijo don Manuel pues este es el río del cual nos habló no Manuel está bonito qué bonita la poza que hay qué bonita está ahí hay arenita porque no me dijeron dice porque no preguntaron también diga liste porque no la miramos dónde están va a fregar veníamos ahí quiere que metan la llana en el agua que diga yo tienen que meterlo en el agua día sí hay que meterla a dónde les llega ahí el agua a dónde les llega el agua usted nena a dónde les llega el agua no todo acá en el fondo no de veras como dijo Jürgen se puede morir la llana yo la pensaba tirar allá pero pero pensándolo bien yo mejor no y ya me veo ahí a un marvin en mi casa nos surge un curso de natación mucha de verdad que sí usted sí puede nadar Jürgen más o menos va todavía me abu la verdad poche canto entonces no puede es más o menos no yo definitivamente no puedo pero ahí en el río Chola si te puede bañar ¿no? tírense de ahí tírense eso ahí viene la otra ay qué rico la hace envidio váyase caminando quiero ver hasta dónde llega caminando ahhh ahí empieza lo hondo y más para allá está más hondo todavía sí miren pero sí está bien bonito la Yanny quiere ser bombera y no puede nadar ¿cómo lo vas a rescatar sin incontables? les voy a tirar un salvavidas y me voy a poner un patito un patito yo dice jajaja la Yanny se va a poner primero su patito ponetele que una niña se está ahogando ahí ¿cómo la vas a rescatar? cabal jajaja yo me voy a hacer el comentario cabal cabal resulta la niña rescatando a la Yanny jajajaja 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 me voy a poner primero mi patito y después la salvo jajajaja jajajaja pongo mi patito y le tiro el lazo y venga jajajaja cabal venga che pa'ca jajajaja venga che bebe che bebe jajajaja jajajaja ya no salía jajaja salía écuado jajajaja a una chiquita se le aguado, ya no salía jajajajaja ella no salía jajajaja jajaja y lee da arreiso jajajaja No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué me hiciste eso? Mis piecitos. Sus piecitos. Ya no son mis zapatitos, son sus piecitos. Sus piecitos. ¿Y los otros? Ahí está. Ya vi hago. Ya vi hago, nene. no no si quieres parate ay no quieto ya se mojaron y ya ney no bañate pues no como a mi no bañate yo te voy a meter así me voy a bajar toda la alija y ya ney y ya ney ayúdame Aquí tengo mi teléfono Aquí tengo mi teléfono No Aquí ya me lo aseguré más todavía Aquí tengo mi teléfono Yo no sé Yo no sé Quítanselo Quítanselo Háganle cosquilla Háganle cosquilla Ella tiene cosquilla Háganle cosquilla Háganle eso Eso, eso, háganle eso Háganle eso Háganle eso Bolsa No, no, no Háganle la bolsa O te pudo con esa bolsa No Háganle mi teléfono Muy chica Ya, me van a reventar las sandalias Otra y ojalá no suelta la bolsa Otra y otra no Ni la solta ni la solta Mi cuaderno Ay, no, no, no Qué cafetazo Me metió Mayani Apúrese La mano, la mano, nena La mano Mariana, Mariana, grabamos Mariana Mariana, la mano La mano, la mano, la mano La mano, la mano La mano, la mano La mano, la mano Ajá, ají, ají, métalo, ahí Estás, mire Jordi Sí Ahí está, ven Ay, no, no Ya La pata, no No Ya, ya, ya Ya, ya, ya La pata, dale Ahora lo mojaran Se acabó mi calcetín No, es el mío No, 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 sigue No, es el de Beatriz Está como va a ser subido Mueve la zapata Mueve la zapata Ahora mojémonos ¿De qué? Es que todo mojó Ay, sí Ya Graven, graven ¿Qué te pasó, Jürgen? Mojaste Se mojaron los tres No, no, uno se mojó Se mojó los días que están No, 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 ayúden No, no, espérate No me voy a meter Espérate Yo me voy a meter Hombre La mano, la mano Ayúdenme Ayúdenme Ajá, ajá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a sacar las callas! ¡Buena mucha, a ver! A ver, a ver, a ver. ¿A quién le recuerda algo esta palabra? ¿Qué cosa? No sé. ¿Yani? ¿Qué te recuerda la palabra? ¡Molotero! 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 ¿Qué? Vamos a terminar el video Vengan Vengan a los otros Después de que no Íbamos a estar metidos acá Nos terminamos metiendo Me metieron a arrastrar Ya me bajaron el calzoncillo No, mentira Nadie lo hizo Me vieron al cuchillo Y no se aguanta Le tuve que bajar el calzoncillo Si le hubieran desenfocado Cuando fue a Su pantalón Y sus botas Y como dice Uy, que piernas blancas Bueno muchachas Entonces esto ha sido todo por hoy En el camino de Al río Resultamos haciendo un desmadre total Así es como nos alegramos de la vida Muchachas Entonces los invitamos a ustedes también Que no se hagan aburridos Que siempre vivan felices Calidad Si pueden fregar con su familia Con sus amigos Cuando tengan la oportunidad de hacerlo Háganlo No lo piensen Sin tanto planear Miren nosotros ni lo planeamos Como estamos aquí Siempre resultamos siendo una fregadera Muchachas Y ahí sí Y la verdad es que no fuimos Bueno, fueron a pasear ustedes al río No No Bueno, yo creo que hasta hoy Venimos a un día de relax Sí Y la verdad que sí Bastante bien el río Bien Bien sombreado Y Bien sombreado Hablo de la parte de allá Bueno De hecho muchachas Yo creo que Como no nos reunimos anteriormente ¿Verdad? Con los chicos Para el 31 Ni para el primero Entonces hoy estamos recibiendo Como que el año Año nuevo En el río Estamos recibiendo el año 2009 Y se va a una buena Y mira Miren yo Sin haré Te recortes A ver 2019 Bueno muchachas Con toda la vibra del mundo Muchachas Entonces ahí sí Que adiós Buena onda muchachas No olvides suscribirse al canal Dale click ahí a la campanita Hasta la próxima Bye bye Marale